Llorar como lloré Jamás deben llorar Amar como la amé Nadie debe de amar Lloraba que daba pena Por amor a Magdalena Y ella me abandonó Disminuyendo en el jardín Una linda flor Y ella me abandonó Disminuyendo en el jardín Una linda flor La 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 Lloraba que daba pescita Alma y arena, llora tus penas Alma y arena, llora tus penas Sé que te gusta mucho el dinero, por eso ya no te quiero Alma y arena, llora tus penas Porque los años te están guiando, ahora tú vienes llorando Alma y arena, llora tus penas Sufre, 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 tu horrible condena Mi Magdalena Alma y arena, llora tus penas Alma y arena, llora tus penas Porque las penas no son de arena, ahora sufre tus penas Alma y arena, llora tus penas Sé que la vida te está guillando, ahora tú vienes llorando Que yo te di todo el cariño, me trataste como a un niño Fue la pelea, dibuja Fue la pelea, dibuja Llora tu pena, llora tu pena Sé que te gusta mucho el dinero, por eso ya no te quiero Llora tu pena Llora tu pena, 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 llora tu Gracias.